Bienvenidos a la Masterclass 15. Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Hoy hablaremos sobre modelado y simulación de la edad. Esta tarde contamos con Héctor Rey, especialista de procesos en tratamiento de aguas de la empresa Prointer y docente en Guale Buble y uno de los mayores expertos de España en modelado y simulación de edad. También contamos con el patrocinio de la empresa DHI que gracias a Enrico Remigui, West Product Owner de la empresa, nos hablará sobre las ventajas del software de modelado y simulación West y otras soluciones. Tras la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra ronda de preguntas como hacemos siempre y recordad que mi compañera Tina estará coordinando el chat durante toda la tarde para todo aquello que necesitéis. Las ponencias y el material de hoy recordad que lo tenéis en la pestaña de apps y Tina os irá dejando el material para aquellos que lo necesitéis de clases anteriores. Y sin más, permitidme que os presente a nuestro invitado de hoy, Héctor Rey. Héctor es ingeniero químico desde el 2002 por la Universidad de Alicante, especialista en diseño y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales basadas en la simulación de modelos matemáticos. Actualmente es ingeniero de procesos en la empresa Prointec, además de docente en la plataforma educativa Guale Buble, especializada en el tratamiento del agua. Mediante el uso de herramientas de simulación y modelado matemático, Héctor ha desarrollado múltiples estudios, impartido actividades formativas y participado en el desarrollo de herramientas destinadas a la optimización de la operación de EDA, incluida la creación de un software libre de simulación, denominado LIMS ASM1 y LIMS ASM2. Héctor cree firmemente en la función que tienen estas herramientas modernas en la reducción de los costes operacionales y en la optimización general del proceso. Algo sobre lo que precisamente nos va a hablar durante la exposición de hoy, de una manera rigurosa, pero amigable, entendible y entretenida. Pero antes de darle paso a Héctor, os voy a pasar también a presentar a nuestro patrocinador de hoy, la empresa DHI. DHI es una organización independiente, privada y sin fines de lucro, ya que todo su beneficio se reinvierte en IMAX de MAGIE. Sus siglas significan Instituto Hidráulico Danés. Su oficina principal está en Dinamarca, tiene más de 30 oficinas repartidas en países de todo el mundo y cuenta con más de 1.100 trabajadores. DHI es una empresa de asesoramiento, líder e innovadora a nivel mundial, que integra conocimientos profundos de dominio y tecnología para permitir nuevas formas de usar, administrar y vivir con el agua y proteger los sistemas relacionados con este agua. Sus principales actividades son el desarrollo de una herramienta de software para la modelización del agua. La suite Mike abarca todo el dominio del agua, desde aguas superficiales hasta aguas subterráneas, marinas, urbanas y, por supuesto, procesos de tratamiento y soluciones digitales a medida para el sector del agua. Enrico Remigi, West Product Owner de la empresa, nos presentará durante la tarde todas estas soluciones que ofrece. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado. Buenas tardes Héctor, bienvenido y adelante con tu intervención. Muy bien, gracias José Miguel. Buenas tardes a todos aquellos que estáis en España y buenos días para los que nos estáis viendo desde el continente americano. Pues bien, tal y como ha dicho José Miguel, lo que voy a proceder es a mostraros de una manera que trato, tanto hoy como en el resto de ocasiones en las que imparto este tipo de formaciones que tratan de ser educativas, de ayudar, de llevaros un pequeñito conocimiento encima, pero de una forma que sea entretenida. Yo sería el primero que no estaría aquí si esto no fuese en cierto modo agradable. Para nada busco cosas ásperas. De hecho, este tema, como Enrico también bien sabe, puede convertirse en algo de cierta complejidad. Pero bueno, trataremos de que no sea así, sino de que se pueda entender. Obviamente no podemos llevarnos después de hoy un gran conocimiento y unas habilidades en materia de modelado y simulación, pero el objetivo es que por lo menos podáis ver qué tipos de herramientas existen, ya que no solo es que existan herramientas de máximos. Incluso propio West, como Enrico podrá mostrar más adelante, tiene como diferentes versiones que alcanzan diferentes potenciales. Yo también os mostraré la herramienta que José Miguel ha indicado al principio del software Lynx SM1, SM2D, que bueno, es de introducción al tema del mundo del modelado y simulación. En fin, veremos todos paso a paso un poquito acerca de este tema. Pues bien, dicho esto, os voy a compartir pantalla. Adelante. Sí. Vale, supongo que se verá ya mi PowerPoint. Sí, ya lo vemos. Dale por favor a compartir abierto para ponerlo totalmente abierto. Estupendo y ya estamos. Vale, perfecto. Pues muy bien. Al respecto de estos temas de modelado y simulación de plantas depuradoras, lo que puedo empezar por describiros son las utilidades que posee. Y es que dentro de mi experiencia profesional, pues me he encontrado con diferentes aplicaciones que he podido encontrar con su uso. Y van desde, bueno, pues tal y como podemos encontrarnos en nuestra vida real en cuanto a vida profesional en temas de tratamiento de aguas, pues podemos encontrarnos con que tenemos que trabajar para un proyecto de licitación, donde hay escasa información y poco tiempo para ello. Podemos encontrarnos con que ya tenemos un proyecto adjudicado y, bueno, pues hay que desarrollar esa planta depuradora a nivel de proyecto. O podemos ser explotadores y tenemos también que simular ciertos procesos como una puesta en marcha o una optimización de la explotación. Entonces, como veis, hay diferentes formas, diferentes trabajos dentro del campo de la depuración en donde los objetivos son un poco diferentes. Incluso también lo son lo que es la información disponible. No es lo mismo un proyecto de licitación donde apenas hay información y no es lo mismo para nada que una explotación de una depuradora en donde pues tenemos datos de analíticos, de entrada, salida, parámetros operacionales aplicados. Como veis, hay muchos diferentes escalones los que nos podemos mover. De manera que, como pongo en esta diapositiva, pues es posible evaluar mediante las herramientas de simulación y con diferentes niveles, con diferentes niveles, como ahora lo veremos, esto se ve mejor incluso en la siguiente diapositiva, hay como, bueno, luego lo veremos mejor aún, mejor paso luego porque viene más adelante. Hay como diferentes etapas en el proceso de modelado y simulación que van desde lo que es la repopilación de información, establecer unos objetivos, qué quiero conseguir, de qué manera voy a trabajar y con qué fiabilidad, por lo tanto, voy a tener en la predicción de mis valores obtenidos con el simulador y finalmente qué pretendo conseguir. Quiero conseguir datos de diseño, quiero conseguir datos de optimización de parámetros de explotación. Bueno, todo esto que he contado así de una manera un poco atropellada porque es una globalidad muy grande, trataremos de verlos paso a paso en las siguientes diapositivas. Pues bien, quizás hayáis oído hablar de la palabra de los ASM, en inglés viene de Activated Slash Model, modelo de fangos activados. Bueno, pues, ¿qué son estos modelos de fangos activados? Pues estos, los que pretenden es, de una manera matemática, o sea, mediante una serie de reglas matemáticas, coger nuestra planta depuradora del mundo real, introducir una serie de información, una serie de valores de entrada que caracterizan tanto la propia planta, generar el modelo de la propia depuradora con sus volúmenes de reacción, sus bombeos, sus sensores de controles de aireación por amonio, por sondado de oxígeno disuelto, chitine de cantadores, tratamientos de fangos, retornos de los escurridos, de centrífugas a cabecera, etcétera. Bueno, pues, intenta englobar la totalidad de esa planta depuradora, reproducirla en un modelo matemático. Por otro lado, intenta meter lo más fiel posible un influente, es decir, cómo es el agua con la que nos vamos a encontrar en nuestra planta, porque al final las plantas, incluso aunque sean urbanas, pues no son iguales unas a otras y si hablamos de industrias, pues cambian mucho de una industria del papel a una industria kármica. Pues bueno, trataremos de caracterizar nuestro influente para que sea semejante a la realidad de lo que nos entra, tendremos nuestra planta depuradora y en el conjunto de un influente debidamente fraccionado y un modelo de planta, pues debidamente configurado, donde nos encontremos los diferentes elementos que componen nuestra planta, podemos obtener una serie de predicciones del modelo, tanto en calidad del efluente, que nos dirá, pues estas son las concentraciones esperadas de decubo, de compuestos nitrogenados, de compuestos del fósforo o de consumos de oxígeno, bombeos, caudales de bombeos necesarios, producción de fangos, en fin, vamos a tener un amplio abanico de resultados que contienen, por un lado, mayor fiabilidad, y esto lo verá, detallaré un poquito después, mayor fiabilidad en cuanto a su predicción que lo que venía a ser la hoja de cálculo extra tradicional, que sigue teniendo su campo de aplicación, al final es algo como muy ágil, muy ligero que tiene su aplicación, pero los modelos con un poquito más de extra de trabajo son capaces de predecir con mayor detalle y por lo tanto mayor fiabilidad, porque son capaces incluso de reproducir acontecimientos del pasado, esos son fenómenos, procesos de calibración, que bueno, no me voy a meter por ahora en ello, pues aumentan esa capacidad de predicción. Bien, por lo tanto, a modo un poquito resumen de lo que he dicho, cuando trabajamos con un simulador tendríamos una fase de crear el modelo, luego tendríamos una fase de simular, en donde vamos obteniendo una serie de resultados, vamos observando cómo predice el comportamiento, podemos extraer esos resultados, llevárnoslos, son editables, en web permite, ya nos señala Enrico, pues exportarlos a Excel, manipularlos, y con todo ello, pues tratar de conseguir una serie de soluciones a los problemas que tengamos planteados. Pueden ser problemas de explotación o puede ser determinar simplemente volúmenes para un proyecto de licitación y optimizar los costes en cuanto a obra civil y equipamiento electromecánico, por temas de bombeos de recirculación interna, necesidades de aireación y por lo tanto, pues las soplantes que puedan hacer falta instalar. Bien, pues aquí ya paso a paso os nombro las diferentes fases que compondrían un estudio de máximos, esto es de máximos, no quiere decir que sea el que haya que aplicar siempre en un caso de simulación, sino que en caso de tener toda la capacidad de tiempo, información y recursos disponibles, pues trabajaríamos de la siguiente forma que voy a nombrar. Para ello, lo que habría en primer lugar, pues es una primera fase en donde nos planteamos cuáles son los objetivos de nuestro estudio. Antes he nombrado que el campo de modelo de simulación puede abarcar muchos diferentes objetivos, pero van a depender de, bueno, pues cuál es nuestro objetivo, en realidad tenemos que optimizar mucho a partir de datos existentes o tenemos que hacer un diseño a partir de unos pocos datos por los que se suele partir en el caso de una licitación. Bueno, pues nos proponemos unos objetivos u otros. ¿Con qué medios contamos? ¿Contamos con mucha información analítica o contamos simplemente con un valor del adecuo total, el nitrógeno total y una calidad en el efluente a obtener? Bueno, en función de esa cantidad de información disponible podemos fraccionar mejor o más limitadamente nuestro influente. En caso de una planta en explotación donde se cuente con gran cantidad de información, pues como pongo aquí abajo en este cuadrado, pues hay que analizar mucha de la información disponible, tanto de la planta existente como históricos, en fin, todo aquello que nos puede ayudar a detectar la problemática, los déficits de información con los que nos podemos encontrar para poder abarcar los objetivos que nos hayamos fijado y por lo tanto, pues una vez analizada esa información disponible, pues ver si tenemos una serie de límites a partir de los cuales ya no podemos ir más allá. O sea, hay que decir, bueno, pues mira, es que con información disponible yo no puedo llegar a plantearme el calibrar y validar el modelo. Cuando digo calibrar y validar, pues me refiero a simular unos escenarios del pasado, unos escenarios de explotación conocidos del pasado, para ver si el simulador es capaz de reproducirlos y por lo tanto decir, bueno, si soy capaz de reproducir lo que ocurrió en el pasado, tengo mayor fiabilidad de reproducir lo que pasará en el futuro, es decir, escenarios de explotación que yo quiera simular porque tienen interés. Entonces, bueno, si no tenemos información analítica suficiente para ese calibrado y esa validación, pues tenemos que establecer unos límites. Si no tenemos esa información, pero tenemos la posibilidad de plantear, pues un plan analítico intensivo de unas pocas semanas de duración, una o dos semanas, en donde recojamos cierta información analítica de mayor detalle para hacerla representativa de la globalidad de todo el año, pero bueno, eso es más, tiene cierta ambición, pero es muy útil, o sea, el poder caracterizar, incluso con analíticas ordinarias, no hace falta recurrir a analíticas muy complejas, sino analíticas ordinarias, pero con mayor periodicidad, es decir, a lo mejor durante cinco días seguidos, de lunes a viernes, conocer parámetros ordinarios, pero no solo el nitrógeno total, sino también el nitrógeno amoníacal, los nitratos, diferentes puntos de la planta, bueno, pues todo eso puede ayudar a mejorar lo que es la predicción del modelo. Pues bien, una vez hemos analizado toda la información y hemos planteado que necesitamos conocer, si es que nos faltan, tenemos déficit de información, ya lo que hacemos es, pues normalmente mientras se recopila esa información o se realizan esas analíticas adicionales, pues es ir generando el modelo de planta. En este caso pongo un ejemplo de West, con cierta complejidad, que bueno, no quise decir que este sea el caso más habitual, he querido poner un ejemplo de máximos de una planta con muchas posibilidades, pero no tiene por qué ser así, podemos diseñar plantas mucho más sencillas. Además, en la imagen también aquí aparece un modelo de reactor en concreto, que es rangos activos convencionales, pero bueno, West incorpora otro tipo de librerías de proceso, que eso Enrico lo comentará, en donde aparecen otros tipos de procesos, pues de biopelículas, de membranas, factores secuenciales, etc. En tercer lugar, como antes había adelantado, si existe la posibilidad, porque tenemos información analítica para ello, podemos hacerlo de la calibración y validación del modelo, que es ser capaces de reproducir satisfactoriamente una serie de episodios conocidos del pasado, esto suponiendo que la planta exista. Es decir, podemos ver cuáles son los valores simulados, en este caso en color azul, la evolución de la calibración de suelo en suspensión de licor mezcla en el reactor, y compararlos con los valores en rojo conocidos que han tenido lugar en el reactor experimentalmente. Y lo mismo con esta tabla que pongo aquí a la derecha, en donde para diferentes parámetros contaminantes en el fluente, lo que hago es comparar en base a una serie de recomendaciones de biografía, que establece una serie de márgenes de errores máximos admisibles, pues en el nitrógeno amoníacal en la salida, entre el valor simulado y el experimental, no debería haber una diferencia superior a más o menos un ppm de nitrógeno amoníacal. Y así aplicado a diferentes parámetros contaminantes, pues se puede hacer un chequeo para ver si la predicción del modelo está dentro de lo aceptable, según esos márgenes de error que nos autoimponemos como máximos. Que estamos dentro de esos márgenes de error, pues tendríamos la mayor fiabilidad posible en nuestro modelo, ya que si he sido capaz de predecir satisfactoriamente dentro de un margen de error aceptable episodios del pasado, pues debiera ser capaz de reproducir con mayor fiabilidad, en su predicción, podríamos fiarnos más de lo que prediga que ocurriría en el futuro si cambiamos los parámetros operacionales para optimizar la planta, si acometemos una obra y ampliamos el volumen del reactor biológico, si aumenta el caudal de tratamiento y vemos si la planta existente es capaz de asimilarlo o no, etc. Bueno, esto sería precisamente ya lo que sería la fase última, la fase de optimización de la operación. Es donde estudiaríamos tantos escenarios como consideráramos de interés, pues episodios puntuales conocidos que vienen en el futuro, como vertidos industriales puntuales, periodos de bajas temperaturas, episodios de lluvia, cualquier escenario que consideremos de interés, ya sea ordinario o extraordinario, como una ampliación, pues se pueden evaluar con el simulador y tener mayor fiabilidad en que lo que vamos a predecir seguramente acertaremos. Por lo tanto, esto permite, en muchos casos, pues minimizar los habituales márgenes de seguridad que aplicamos a nuestros proyectos. Si tenemos mayor fiabilidad en que lo que va a predecir es correcto, pues en este caso podemos estar más tranquilos de que si reducimos ese margen de seguridad habitual, pues seguramente aún así estaremos cumpliendo. En fin, estas son alternativas y posibilidades que nos ofrecen este tipo de herramientas. Y ahora, ya un poquito más relajado, simplemente os voy a mostrar una serie de casos que ya hice en su momento, en donde, bueno, pues para que veáis cómo se aplicaron, cómo se aplicaron estas herramientas, en qué situaciones. Pues bueno, en este caso era en una depuradora, en donde se analizaron a nivel de estudio de alternativas, pues oye, cuánto ocuparían diferentes alternativas de proceso diferentes, con diferentes tecnologías, pues con membranas, con reactores secuenciales, con fangos activos convencionales y con biofiltros. Bueno, son diferentes bloques operacionales que en este caso el software West, pues tiene dentro de su biblioteca de procesos. Este otro caso, pues, radicalmente diferente. Esto era ya una planta que ya estaba construida, se estaba terminando de construir, de hecho, y lo que se analizó en este caso con el simulador, pues era el decir, vamos a tratar de dejar en la planta depuradora una especie de manual de buenas prácticas, en donde se recojan una serie de escenarios previsibles de explotación que vendrán en el futuro, para ver en aquellos casos cómo debería operar la planta depuradora. Pues en episodios de ciertas temperaturas elevadas o frías, o con caudales superiores. Bueno, pues en esos casos, ¿qué parámetros operacionales aplicar? Otros ejemplos, pues podría ser... Un momento, perdonad. Un momento, ¿qué se me hace? Es que tengo el teléfono, un momento, perdonad. Un momento. No te preocupes, esto. Sí, es que tenía la alarma del teléfono. Un momento. Son las cosas del directo. Sí, ya está. Vuelvo aquí, vuelvo aquí. Ya, se me vuelve a ver. ¿Verdad? Perfecto. Adelante. Sí, pues en este caso lo que decía es que otra posible aplicación en este caso fue el uso del simulador en la puesta en marcha de una depuradora que se estaba construyendo. Ya estaba construida, pero había que planificar la puesta en marcha en un sistema un tanto especial, como son los MBRs. En especial en este, porque era de placa plana, como se puede ver aquí en este pequeño vídeo, que, bueno, para empezar a permear, pues requiere de una mayor concentración de solosuspensión de licor mezcla. Mayor de lo habitual. O sea, para que te cubra la garantía del fabricante, pues tienes que llegar a unos 6.000, 7.000 ppm de sólidos en el reactor. Entonces, llegar a ese valor de inicio, pues no es fácil. Requiere de cierta cantidad de materia orgánica en su interior, en el reactor, durante tiempo que permita que vaya creciendo esta biomasa. Entonces, bueno, todo este proceso, no voy a entrar en el detalle, pero se pudo simular y, por lo tanto, establecer, pues, qué estrategia operacional, en este caso, pues trayendo una DQO soluble, fácilmente biodegradable, de manera externa, desde una industria, pues cuántas inyecciones puntuales harían falta para acelerar el proceso y reducir, pues, de 36 días a 21 días la puesta en marcha, porque era un tema también contractual y era necesario conocerlo y minimizarlo. Otro caso, también diferente totalmente, pues ya es una planta que lleva años en explotación, que presentaba una serie de problemas en cuanto a vertido del nitrógeno, un cumplimiento continuado y, pues, lo que se hace es tratar de simularla para encontrar aquellas estrategias de operación o incluso aquellas acciones ya de ejecución, de, pues, o de modificación de alguna recirculación, aumento de algún volumen de reactor o, como en este caso, pues, la necesidad de adición de un sustrato soluble externo, tipo de, tipo metanol o melaza, pues, estudiar esas posibles alternativas y cuantificarlas económicamente cuánto te pueden suponer y qué ventajas te pueden también conllevar. Este otro caso, como veis, son casos muy variados, cada uno de otro, pues, un tipo de estudio que a mí me gusta personalmente porque son cosas muy difíciles que, por lo menos para mí, lo serían en caso de utilizar una hoja de cálculo tradicional y es que, en este caso, pues, una planta depuradora que posee dos carruseles y que se venía operando en serie, o sea, luego pasaba por un carrusel y luego, a continuación, pasaba por el segundo, en vez de operar en paralelo, pues, se llegó a analizar cuál era la situación, cómo operaría la planta y qué características tendrían al efluente y producción de fangos y etcétera, en caso de operar en serie o en operar en paralelo, de manera que puedes obtener, en este caso, pues, conocimiento de que, oye, mira, pues, resulta que los valores de materia orgánica, pues, prácticamente son gemelos en ambos tipos de estrategias de operación, en serie, en paralelo, pero sí que hay unas claras ventajas si operamos en paralelo en cuanto a cumplimiento con el nitrógeno, al contrario con el fósforo. Bueno, puedes ver este tipo de diferencias operacionales. Lo bueno de esto es que te ahorras el susto de, ¿y si lo cambio y funciona mal? Porque yo he llegado aquí y es que esto siempre se operaba así, por lo tanto, ha funcionado y yo no me atrevo a tocarlo. Bueno, lo entiendo, pero claro, con este tipo de herramientas puedes plantearte, trabajar con este tipo de estrategias nuevas, que para mí serían más difíciles de plantear en una hoja Excel, con el simulador al final, a mí me parece ya, pues, bastante sencillo de configurarlo, pues, puedes llegar a ver un tipo de resultados que de otra forma no podrías y siempre, pues, evitando la posibilidad de que se creen problemas en la planta, de que te equivoques con la estrategia y que sea peor el remedio que la enfermedad. En este otro caso, también totalmente diferente, pues, consistía en realizar un chequeo durante proyecto, durante la fase de proyecto constructivo, sobre una planta que trataba con una tecnología particular, como es la de los SBR, reactores secuenciales, que no es la más habitual, y en donde, pues, con el simulador podrías ver la evolución de la suspensión de licor mezcla dentro del reactor, ya que en un reactor SBR es algo muy importante, porque esa concentración no es algo constante, sino que como hay un clarificado que lo extraemos a medida que purgamos, o sea, a medida que extraemos ese clarificado, cuando hemos alcanzado ya esa fase de agua depurada, pues, en ese caso, al quitar el clarificado, pues, vamos concentrando los sólidos en el reactor. Cuando lo introducimos el influente, en la siguiente fase, pues, al contrario, se va diluyendo. Entonces, bueno, de esta forma, pues, se pudo ver que con la cantidad de materia orgánica que entraba con el influente, pues, resulta que no se conseguiría llegar a la concentración de suelo en suspensión de licor mezcla, que se suponía que de partida, simplemente, por suposición teórica, debería tener el sistema. Entonces, digamos que cuando trabajas con una hoja Excel, el valor de los sólidos en suspensión de licor mezcla, pues, suele ser un valor supuesto. O sea, al final, tú te consideras como objetivo trabajar a 3.000 ppm, 3.500 ppm, pero es un valor que tienes que suponer. Con un simulador, no. Es un valor que es una consecuencia, es la realidad de la planta, es lo que se cuenta del explotador en la vida real. El explotador no elige con un botón qué concentración de suelo en suspensión de licor mezcla quiere tener. Lo tiene como consecuencia de lo que le entra, cómo se opera, temperatura del reactor, etcétera. Por lo tanto, esa realidad es lo que te encuentras con el simulador, que el sol en suspensión de licor mezcla es una consecuencia de tu estrategia operacional y del tipo de influente que introduces. Por lo tanto, como veis, pues, estamos aportando una serie de ventajas adicionales de aumentar las posibilidades de trabajo con el uso de este tipo de herramientas. También os lo contará Enrico, esto suma otra opción, y es que con el simulador, aunque lo normal suele ser trabajar con lo que llamamos simulaciones estacionarias, es decir, metemos un único influente, un único caudal con unas únicas concentraciones, estos simuladores en realidad tienen la ventaja de poder trabajar con un influente dinámico. Podemos hacer que el caudal sea dinámico, variable en el tiempo, o y que también lo sean las concentraciones asociadas. Esto no es tanto para el diseño, sí que lo es en el caso de los cálculos de necesidades de oxigenación, porque de hecho en ese caso te ahorras ya de tener que suponer cualquier factor punta de seguridad por puntas de bio5, puntas de materia orgánica que puedan entrar y te puedan demandar mayor oxígeno, sino que ahora dependerá con el simulador, pues, a través de esa simulación dinámica, de esa combinación de caudales y concentraciones a partir de valores habituales, ya sea porque tienes el escala en planta, porque puedes extraerlos como datos bibliográficos, puedes trabajar con esas simulaciones dinámicas, que lo que hacen es dar como mayor realismo a la realidad de lo que estás simulando. De hecho, más adelante me centraré un ratito más en mostraros un caso real que trabajé y de hecho lo trabajé mediante dos formas, mediante un influente dinámico y un estacionario. Y las consecuencias, no es que sean muy diferentes entre uno y otro, pero numéricamente, si lo queremos cuantificar, sí que cambiaban en el caso de introducir un influente dinámico y otro estacionario. De manera que siempre todo esto, a base de complicar un poquito más, hacer un poquito más complejo el modelo, se puede obtener mayor cantidad de información. Por eso dependerá en cada caso, según los objetivos que estemos buscando, si nos queremos complicar más o menos la forma de trabajar con el modelo. De hecho, antes he nombrado el modelo número 1, el modelo número 2. Bueno, pues el modelo número 1 es que no trabaja con el fósforo, solo trabaja con materia orgánica y nitrógeno. El modelo 2 sí que además trabaja con el fósforo. ¿Por qué no trabajaríamos siempre con el modelo 2 y por qué no dejamos de utilizar el modelo número 1, si el modelo número 1 es lo mismo que el 2, pero sin el fósforo? Bueno, pues porque al final esto tendría la ventaja de poder modular la dificultad con la que queremos trabajar. Si queremos trabajar con un modelo un poco más simplificado, más ligero, más ágil, sobre todo si estamos al principio de nuestra introducción en este mundillo del modelo de simulación, resulta conveniente trabajar con el modelo de fangos número 1, si es que no nos piden el fósforo en el efluente. Si nos piden el fósforo en el efluente, obviamente tenemos que ir al modelo número 2 o incluso aunque tengamos el modelo, o sea, solo tengamos un vertido en el que nos controle, o sea, también tengamos en el vertido un control de solo nitrógeno y materia orgánica, pues podemos trabajar con el modelo número 2 porque aparte lleva temas de inhibición posible por alta conductividad. Bueno, es un mundo un poco que requiere cierta iniciación, cierto ir paso a paso, pero como veis es muy posible modular la dificultad con la que queremos trabajar. Por lo tanto, tiene esa ventaja. Y bueno, otro caso que quería enseñar era, pues en este caso, la evaluación de una planta que tenía dos líneas gemelas y por lo tanto te planteaba la opción de en época estival, porque era una planta costera, pues poder plantearnos el trabajar con una o dos líneas. Hasta ahora se trabajaba con dos, pero se querían plantear, uy, si trabajamos con una, es posible, podemos hacer frente a ese caudal, esa carga orgánica, esa carga contaminante que nos viene en verano, pues se puede ver con el modelo y en ese caso, pues sí, mira, podemos hacer frente y conlleva una serie de modificaciones esperables. Pues que tendremos un mayor consumo de oxígeno por cada metro cúbico de reactor, consumiremos más o menos reactivo precipitante de fósforo, bueno, podemos evaluarlo y verlo en detalle. Y por último, y este es el caso que voy a detallar más, voy a centrarme en desarrollar un poquito este caso en concreto, en donde pues una planta que tenía también dos carruseles, esto viene a representar como un carrusel y otro carrusel, pues se evaluaba el hecho de trabajar lo que es la aislación mediante un sistema de sonda de oxígeno con temporización, que puede ser un poco el sistema más convencional, o dar un paso y plantearnos el instalar un control de la aireación mediante la medición de sonda de, mediante incorporación de sonda de amonio que mida la calidad del nitrógeno amoníacal en el efluente y lo, en base a ese valor, lo compare con un valor de consigna, que quiero un valor de nitrógeno amoníacal en el efluente de dos ppm, ni más ni menos, quiero que esté en torno a dos, pues en base a eso que regule la aireación. Entonces, bueno, se puede evaluar, en este caso se hizo así, las dos estrategias de control de la aireación mediante esos dos sistemas y ver qué repercusiones tendría. Por lo tanto, se podía ver económicamente si llegaba a una mejora o no y el coste que tendría la implantación de esas sondas de amonio, todo ese sistema, y por lo tanto, ver a cuántos años como periodo de retorno se podía recuperar esa inversión. Bien. Ahora simplemente comentar que aparte de estos ejemplos que he mostrado, de temas de modelado y simulación, con un software tipo WES, un software más, sigue siendo innovador, pero bueno, digamos comercial, estándar, lo que existe son este tipo también de productos más de vanguardia. Otro tipo de estudios, en este participé hace unos años, con la empresa también Link Simulations, pues bueno, existía la posibilidad de combinar estos modelos ASM con lo que se llama la dinámica de fluidos computacional, que bueno, viene a ser al final, ya no sólo suponer que tenemos un reactor con un único volumen, que en todo su volumen posee las mismas concentraciones de todos los componentes, sino que aquí lo tenemos todo dividido en miles y miles de celdas, de manera que es posible poder ver, por ejemplo, en este caso, la evolución del oxígeno en cada punto del reactor. Y no sólo la evolución del oxígeno, sino que como introducimos el modelo, en este caso el modelo de Fangos número 1, pues también estamos metiendo temas de nitrógeno. Por lo tanto, si seleccionamos, por ejemplo, nitrógeno amoníacal, y este es el reactor anóxico, y este es el óxico, pues podemos ver cómo, en función del tiempo y de cómo estemos operando los difusores, y cómo estén incluso dispuestos los difusores dentro del reactor, pues podemos estudiar cómo evoluciona la calidad del efluente, pero en un modo más detallado. De todas formas, esto no es un estudio que se pueda hacer con un software convencional, ni, bueno, esto requiere ya de combinación de técnicos, de especialistas, para llegar a plantearse, en algún caso, este tipo de aplicación. Y bien, en este caso, comentaros, de lo que ha ido también contando un poquito José Miguel, yo, aparte de trabajar como oficialista de proceso en la empresa Prointech, pues, bueno, también participo como docente, en este caso, la plataforma Huele Buble, que la semana pasada también participó, Andrés Tornoza, y en donde, bueno, pues, precisamente, esta faceta de docente, pues, la desarrollo en temas de, principalmente, de modelado y simulación. Tengo diferentes cursos o seminarios de este estilo, pero específicos, de dos horas, con diferentes temáticas concretas, de temas de oxígeno, modelado, temas de aplicación en simulaciones, de licitaciones, bueno, en fin. Simplemente dejaros aquí este guiño de que sepáis que, en caso de que os interesa el tema de introduciros en el campo de modelado y simulación, pues, en la plataforma Huele Buble existen diferentes cursos o seminarios que van enfocados a ese tema. Y, bien, ahora ya es lo que os comentaba, en los 10-15 minutos que me puedan quedar, que os voy a mostrar, pero en este caso no es que tenga un... Quiero hacerlo entretenido. O sea, quiero enseñaros lo realmente de interés para que veáis si se quiere aplicar en un estudio de cierta rigurosidad, en este caso el software West, para analizar lo que os había comentado antes de una planta que posee dos líneas iguales, dos líneas gemelas, en donde existe un sistema ya incorporado más tradicional de control del oxígeno en los reactores por temporización y sonda de oxígeno y evaluar la posibilidad de, uy, si nos interesa pasar un control de sonda de amonio que mide el nitrógeno amoníacal en el efluente, lo compara con un punto de consigna de cuánto nitrógeno amoníacal como máximo quiero tener en el efluente y en función de eso regular la aireación. Bueno, pues esto fue lo que se hizo en este estudio. De manera que... Disculpame, para que te haga una idea tienes más de un cuarto de hora todavía, ¿vale? Para que vayas tranquilo. Vale, vale, sí, pues me dará tiempo a contarlo. No te preocupes. Vale, perfecto, gracias José Miguel. Pues nada, en este caso lo que os muestro es cómo esta planta, que bueno, se puede más o menos entender, esto viene a representar como un carrusel, de manera que estos dos reactores representan el canal de un lateral, el canal recto de un carrusel, este otro lado es el otro canal de enfrente y estos dos extremos pues representan las curvas del carrusel. Seguido de una decantación secundaria y un tema de línea de fangos con espesamiento y deshidratación con retorno de escurridos. Todo esto será Enrico el que se meta más en detalle para contaros las diferentes posibilidades de webs, bloques operacionales, pero bueno, esto simplemente para que veáis visualmente cómo este tipo de representaciones pues ya nos indican una serie de informaciones acerca de cómo está configurada la planta. Pues bien, si nos centramos en tema de características del efluente en cuanto a compuestos nitrogenados, es decir, nos fijamos exclusivamente en nitratos, el NO3, nitrógeno amoníacal, NH4 y nitrógeno total, NT, pues lo que vemos es que en función de que una línea, como vemos aquí, lo que llamamos aquí línea 1, lleve control por sonda de amonio y la línea 2 lleve un control por temporización y sonda de oxígeno más tradicional, pues lo que vemos es que en la calidad del efluente, si nos fijamos en estas líneas, las que están en color azulado, estas representan el nitrógeno amoníacal. Entonces, a esta línea que se ve que es muy estable, es el resultado de llevar el control con la sonda de amonio, de manera que constantemente queremos un valor consignado previamente en torno a 2 ppm. Y si queremos algo parecido a esto, queremos conseguir algo parecido, pero con estas oscilaciones, es el hecho de que mediante esa temporización de marchas y paros de la eyeación, pues podemos tratar, mediante control del sonda de oxígeno, tratar de alcanzar este tipo de medición. Entonces, como veis, lo único que quiero que os quedéis con la idea es que hay una diferencia en cuanto, no al valor promedio, porque en cuanto a valores promedios son muy parecidos. Al final, con oscilaciones, por arriba o por abajo, llegamos al mismo valor que cuando trabajamos con esa sonda de amonio que intenta mantener un valor constante. Pues bueno, estas diferencias van a repercutir en ciertas características del efluente. Ya no tanto del nitrógeno, porque esto como valores promedio se parecen bastante, sino en temas incluso de fósforo y en temas de costes, de costes de eyeación. Esto es simplemente un zoom de la pantalla anterior en cuanto al nitrógeno amoníacal para que veáis que hay claramente oscilaciones. Si no aplicamos el control por sonda de amonio, lo mismo si hacemos un zoom en cuanto a los nitratos y lo mismo si hacemos un zoom en cuanto al nitrógeno total. Vale. Entonces, si nos fijamos en el fósforo, lo que ocurriría es que hay diferencias. O sea, diferencias en que si esta línea naranja representaría el fósforo conseguido en el efluente cuando aplicamos estrategia operacional de operar con sonda de amonio, en este caso, vemos que el nitrógeno amoníacal pues se queda con un valor bajito sobre los 0,8 ppm. Pero el valor promedio que resulta de todas estas oscilaciones que tendría el fósforo total en caso de que aplicásemos la estrategia habitual de temporización del oxígeno y tal, pues lo que encontramos es que en este caso el fósforo total como resultado promedio de todas estas oscilaciones el simulador nos dice que tiene un valor de 1,14 el cual es superior a los 0,8 que obtenemos mediante la otra estrategia operacional. O sea, primero hemos planteado una estrategia operacional para optimizar el nitrógeno amoníacal y tiene como consecuencia, se observa aquí, el conseguir también optimizar la calidad del efluente en cuanto a fósforo total. ¿Y ello a qué se debe? Pues se debe a que se ha optimizado la cantidad de oxígeno disuelto que hemos transferido al medio. O sea, mediante este control con sonda de amonio que es como más fino, pues se ha minimizado la cantidad de oxígeno que metíamos. Por lo tanto, si metemos menos oxígeno, pues es más fácil estar generando unas condiciones anaerobias dentro del carrusel y por lo tanto estamos potenciando la eliminación biológica de fósforo. Digamos que es un efecto secundario pero que conlleva incluso una mejoría en cuanto a eliminación biológica de fósforo. Y esto es prácticamente igual en los resultados. En cuanto a fosfato. En vez de fósforo total, pues fosfato. Pero el resultado viene a ser en la misma línea. Y es que esto se ve con el tema del consumo de oxígeno. Resulta que como balance global si hemos utilizado el control mediante sonda de amonio hay que añadir, bueno, hay un consumo porque el O es el Oxygen Uptake Rate que es la velocidad que es la velocidad a la que consumen oxígeno las bacterias que hay dentro del reactor. No es la cantidad de oxígeno que tenemos que introducir. Es la que consumen ellas. Hay que introducir bastante más. Pero bueno, esto sería entrar en otro mundillo de cálculos que no es el caso. Ahora, con la referencia que nos quedamos es cuánto demandan estas bacterias. Pues resulta que para cumplir con la estrategia operacional aplicada con sonda de amonio harían falta unos 908 kilos de oxígeno al día mientras que con la otra estrategia con la contemporización de oxígeno pues había que aplicar un poquito más de oxígeno. Por lo tanto, se consigue pues hoy minimizamos un 4% el consumo de oxígeno. Esto económicamente no es mucho pero aquí se cuantificó y se vio pues bueno, cada día el acumulado en cuanto a costes económicos euros que cada día se consumían por cada estrategia pues en color rojo en caso de aplicar la sonda de amonio pues el pico acumulado de cada día al final era en torno a unos 60 euros al día mientras que con la otra estrategia de sonda de oxígeno disuelto y temporización pues llegabas a un coste un poquito superior 62,3 euros al día entonces hay en torno a ese 4% de ahorro que claro, luego al final se traduce en estudiarlo y decir bueno, pues si me ahorro este poquito de euros al día ¿cuántos días deben transcurrir para de esta manera asumir el coste que conlleva la instalación de este tipo de sonda en el sistema? Entonces ves pues el periodo de retorno y ya tomas la decisión si te merece la pena o no y esto bueno sería igual solo que en costes acumulados no cada día volviendo a empezar sino el coste acumulado pues después de 20 días pues se puede ver como el coste de una estrategia es superior al coste de la otra pero lo bueno de esto es que se puede dar un paso más que antes lo había avanzado y es que podemos plantearnos este estudio ya no solo a nivel estacionario que es como lo he hecho hasta ahora que había metido un caudal constante y una concentración constante en el influente sino que me puedo plantear en este caso pues introducir un caudal influente dinámico es decir en este caso cada hora a partir de la escala de planta pues puedo suponer que aunque el 100% la suma de todas estas celdas sea el 100% del caudal total del día se distribuyen horariamente de esta forma y también incluso puedo plantearme que haya una serie de oscilaciones en cuanto a la variación de la DQO y de nitrógeno moniacal a partir de valores reales estos son valores de algún experimento que hice anteriormente en donde pues cada hora se analizaba el patrón de la DQO y el nitrógeno moniacal y podías ver sus oscilaciones entonces esto es como hilar muy fino pero es posible hacerlo de esta manera es como más realista pues podríamos habernos quedado en un paso intermedio solamente a partir de la escala de planta el caudal y no las concentraciones pero ya hubiéramos tenido por lo tanto una carga contaminante variable con el tiempo algo que hubiera evolucionado porque el caudal por concentración aunque la concentración no cambie si cambia el caudal pues cambia la carga entonces de esta forma los resultados que se obtienen ya claro son más oscilatorios que antes incluso estas líneas intermedias esta naranja y esta azul oscura que son la estrategia de la sonda de amonio por el hecho de introducir un influente dinámico pues hace que ya en la sonda le cueste más trabajar porque claro cambia automáticamente está cambiando el influente por lo tanto tiene que corregir la aireación la estrategia de aireación pero bueno esto lo que permite es realizar un estudio igual al que he presentado antes por lo tanto no me voy a detener en cómo se hizo pero lo que permite es analizar cómo impacta en este caso la calidad del efluente en cuanto a compuestos nitrogenados vale que lo hemos visto antes en los dos casos encajan bastante bien una estrategia con la otra pero en cuanto a temas del fósforo aquí incluso resultaba más llamativo el hecho de que si aplicábamos una estrategia con sonda de amonio el fósforo total resultaba de 0,77 que era claramente inferior a el que se obtenía con la otra estrategia la de sonda de oxígeno y temporización ya que era 1,35 ppm como valor promedio de manera que quedaba claro que incluso con ese influente dinámico pues el simulador te indicaba que resultaba aún más satisfactorio directamente la eliminación biológica de fósforo la estabas potenciando más lo mismo con los fosfatos resultados muy parecidos y con consumo de oxígeno la diferencia aún era mayor o sea aquí se vio que la disminución si antes eran en caso de una suposición de caudal influente estacionario rondaba en torno a un ahorro del 4% en la necesidad de introducción de oxígeno ahora sabiendo que el influente es dinámico con unas características concretas de registros horarios pues esa disminución del oxígeno aumentaba un poquito más o sea era más fácil resultaba menos necesario no era tan necesario no resultaba necesario añadir tanto oxígeno concretamente en vez de un 4% pues disminuíamos un 5,5% de forma que en el acumulado diario cuánto dinero cada día se invierte en costes energéticos derivados de la aireación pues veíamos que en vez de 61,8 euros o sea en vez de gastar 67,2 que era lo que se venía gastando con esa estrategia diferente de aireación la de sonda de oxígeno y temporización podríamos reducirlo a 61,8 euros al día en caso de aplicar esta estrategia de sonda de amonio entonces yo también os digo estos valores no deben considerarse al céntimo o al decimal son orientativos pero lo que sí que vale es el hecho de que las tendencias de que esto tiende a aumentar o tiende a disminuir sí que el comparar un escenario con otro dentro del modelo sí que eso es ilustrativo de los beneficios que puedes obtener con una estrategia operacional u otra esta gráfica viene a representar prácticamente lo mismo solo que se la ha acumulado en vez de un día pues en este caso a 20 días pues vamos viendo cómo el coste se van diferenciando se van distanciando el coste de una estrategia respecto a la otra una es más económica que la otra y de esta forma pues cuantificar el coste que te puede suponer esta sonda aplicarla o no y el periodo de retorno que tardarías en recuperarse el coste en base a este ahorro conseguido entonces bueno esto es un poquito el resumen de todo lo que os he contado y hasta aquí hasta aquí quería contar que creo que he llegado bien hay tiempo suficiente para que pueda seguir Enrico Sí, estupendo Héctor muchas gracias ha sido un placer poder disfrutar de tu experiencia durante la tarde de hoy y además tendremos la oportunidad de conocer más detalles ahora en la ronda de preguntas muchas gracias por haberte ajustado también al tiempo lo has hecho muy muy bien y por tanto pues nada recordad que nos podéis dejar vuestras dudas y vuestras consultas para Héctor y por favor votarlas para que podamos leer las que sean de más interés a continuación y desde Bélgica Enrico Remigui que es Environmental Engineer y West Product Owner de la empresa de H&I nos mostrará las ventajas del software West y otras soluciones de su empresa buenas tardes Enrico muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención Ok ¿Me escuchas Enrico? ¿Sí? Perfecto Ok voy a compartir mi Vas a compartir pantalla ¿verdad? Perfecto Sería compartir compartir pantalla ¿Vale? Compartir compartir pantalla perfecto y ahora ya te vas directamente al PowerPoint ¿Puedes verlo? No No A ver otra vez Sí compartir Wait 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 Compartir 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 pantalla Sí Y toda la pantalla Recuerda Recuerda que todo la pantalla Perfecto Vale Ahora sí está saliendo ¿Vale? Pero ahora tienes que abrir el PowerPoint Ya estamos viendo tu pantalla Enrico Perfecto Ahora sí Ahí Estupendo ¿Y en presentación? Sí Ahora ya la tenemos Perfecto Ok Ok No te preocupes Ok Vale Muchas gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias a José Miguel por la introducción Mi nombre es Enrico Remigie Trabajo para DHI en el grupo Watering Cities y soy West Product Owner y responsable del desarrollo y la implementación de nuevos modelos de procesos en West producción o soporte técnico y formación profesional y largo de varios años he trabajado también en varios proyectos de optimización de procesos y de energía Así es como pensé en estructurar mi presentación de hoy Les contaré un poco sobre mi empresa DHI pero José Miguel ha dicho algo y después voy a contarle brevemente unos estudios de caso y luego pasaré a ilustrar las aplicaciones conectadas y sin conexión del modelado de procesos DHI es una organización independiente y privada y non-for-profit sin fin de lucro esto significa que nuestros ingresos se revierten en innovación en innovación nuestra oficina principal se encuentra en Dinamarca no lejos de Copenhague pero tenemos más de 30 oficinas en el mundo las principales áreas de negocio de DHI es el desarrollo y comercialización de herramientas de software para el modelado del agua y así ven lo que se llama Mike Suite y puede ver software para la modelización de agua subterránea y aguas superficiales sistemas marinos hasta sistemas urbanos y por supuesto modelización de procesos BHI es a la vanguardia de la gestión sostenible del agua y nos esforzamos por incorporar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en nuestro trabajo diario qué tipo de servicios ofrecemos específicamente en relación con el tratamiento de aguas residuales nos enorgullecemos de ser expertos en el análisis modelado y optimización de edares por lo general ofrecemos dos tipos de servicios estudios de factibilidad que consisten en auditorías rápidas de rendimiento y de energía de las plantas que generalmente incluyen una visita al sitio que es absolutamente clave para comprender realmente cómo se opera una planta y por adquiriendo conocimiento al hablar con los operadores gerentes y estudios completos avanzados de modelado de procesos en los que desarrollamos modelos detallados de la instalación identificamos problemas analizamos escenarios y sugerimos soluciones los objetivos típicos son aquí mejorar la calidad de la fuente evidentemente aumentar la capacidad de la planta ayudar a lograr la neutralidad energética recuperar recursos evolucionando así desde una estación de tratamiento de agua a una estación de recuperación de recursos y a establecer una solución automatizada para monitorear y operar la planta por lo general aplicamos el modelado a diferentes etapas y Héctor ha dicho un poco esto antes en diseño en la fase de diseño aquí para la evaluación de escenarios alternativos por ejemplo aumento de cargas crecimiento de la población etc para la verificación del diseño y quizás para evaluar soluciones diferentes durante la marcha de la planta en modalidad offline y online en modo offline para la optimización de procesos y costes para la evaluación de soluciones de control y para la formación de los operadores en modo en línea esta es una evolución reciente del modelado de modalidad tradicional mediante el cual el modelo de proceso está integrado y interconectado en una solución digital que adquiere datos en tiempo real y puede usarse para el soporte a las decisiones bueno tengo un par de casos aquí primero es una pequeña planta en la ciudad de Horus la segunda más grande de Dinamarca el desafío aquí fue de que la empresa de servicios públicos planeó fusionar cuatro plantas pequeñas existentes en una planta más grande que va a ser construida Vivi estaba experimentando un rendimiento insuficiente un rendimiento inestable debido a que ya no tenía capacidad pero por supuesto la empresa de servicios públicos no quería agrandar la planta que iba a cerrar en unos años entonces a través del modelado de procesos pudimos demostrar que al controlar la aeración y la dosificación de productos químicos en una forma un poco más inteligente estaba posible de ampliar la capacidad actual en un 30% con un investimiento bastante pequeño de 2 mil millones de euros este otro caso es una otra pequeña planta en Dinamarca en Dinamarca en este caso el consumo de energía parecía demasiado alto y nuevamente solamente para modelización y para probar un par de escenarios en particular la conversión de un tanque ARP donde se aire el fango activado de retorno y la conversión de este tanque en un tanque de hidrolisis logramos ahorrar alrededor de 20% de la energía de aeración un otro caso es Lafayette West Lafayette aquí en Estados Unidos aquí en ese sistema vamos a reducir la huella de carbono mediante el modelado de procesos identificamos potenciales de optimización y evaluamos algoritmos de control avanzados que una vez implementados permitieron alcanzar un 60% de neutralidad energética que es mucho con una reducción de costos anual de alrededor de 300.000 dólares y por último voy a mostrarle un ejemplo de gemelo digital que desarrollamos e instalamos para un cliente en Italia esta es una planta grande en la zona de Milán diseñada para una población de 240.000 habitantes la visión la visión fue desarrollar una herramienta que combine el modelo de proceso de la planta con datos en tiempo real provenientes de la escada que ejecute una simulación dinámica utilizando los últimos datos disponibles para predecir el rendimiento de la planta con un día 24 horas antes y que pueda ser utilizado para la formación de los operadores también ahora quiero presentarles el software WEST por la modelización de procesos WEST es un simulador dinámico para procesos químicos físicos y biológicos que se desarrolló originalmente para el modelado de procesos de tratamiento de aguas residuales municipales pero es un software muy genérico y por lo tanto se puede usar y se ha usado en dominios diferentes hemos ampliado la biblioteca de modelos para incluir procesos relacionados con la recuperación de recursos así como modelos para la cuenca el alcantarillado y el río receptor integrated urban water systems entonces WEST es un software muy genérico y una plataforma muy genérica aquí en esta tabla muestro una lista de todos los procesos disponibles en la librería WEST puede haber unidades de tratamiento tanques de sedimentación aquí tanques de fangos activados pero también reactores de membrana biofilm digestores por el fango también existen modelos para bombas y soplantes controladores y modelos para el sistema urbano integrado ahora quería mostrarle un flujo de trabajo típico en WEST y Héctor ha mostrado esto un poco antes también un paso preliminar y absolutamente crucial es la adquisición y preparación de los datos luego creamos el diseño de procesos y fraccionamos el influente este es el paso más crítico en el modelado de una planta real después introducimos los parámetros del proceso por ejemplo el volumen los volúmenes de los tanques la caudal de las bombas etc preparamos la salida de la simulación gráficos tablas opcionalmente definimos objetivos y finalmente podemos ejecutar las simulaciones en estado estacionario y simulaciones dinámicas y podemos evaluar la salida de la simulación y así es como se hace todo esto en práctica este es el entorno de WEST con la block library aquí la colección de iconos de pequeñas imágenes que representan procesos unitarios a la izquierda y arrastramos y soltamos iconos desde esta lista más iconos y conectamos los iconos gráficamente para representar flujos de agua y de fango también aquí hemos añadido el influente un par de sensores aquí también podemos incorporar controladores y calculadores de costo varios calculadores de procesos y también evidentemente el tratamiento de lodos de bancos el siguiente paso en el flujo de trabajo ideal que le mostré anteriormente es el fraccionamiento del influente la idea es que normalmente tenga un número limitado de mediciones por ejemplo una medida de 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 quo total mientras las variables de estado reales del modelo son muchas más varios componentes contribuyen al de quo total por lo tanto debe describir como esta poca medida se asignan a las variables de estado del modelo esto puede ser un poco más claro si consideramos un fraccionamiento estándar típico en este caso del ASM 2 la de quo total aquí se divide en de quo soluble y de quo particular la de quo soluble en acetato y de quo biodegradable fermentable y de quo no biodegradable y como ejemplo la de quo fermentable aquí es una fracción FSF 37% de la de quo soluble es un ejemplo de fraccionamiento diferente y personalizado West le permite definir modelos de influente completamente personalizados según el conjunto de medidas que tenga disponible para su influente el siguiente paso en el workflow en el flujo de trabajo es ingresar los parámetros de procesos relevantes en el modelo por ejemplo el volumen de los tanques los caudales de las bombas el punto de conciña aquí del del oxígeno para controlar la aireación a continuación podemos agregar hojas sheets para que contengan una combinación de tablas gráficos para el output mencioné también una función objetivo que es opcional pero puede ser muy útil tener junto al gráfico de una serie temporal dinámica algunas estadísticas de resumen como media de descripción estándar y otras y usted ve aquí diferentes tipos de variables aquí variables de proceso como la edad del fango aquí es aquí la potencia para aireación y bombeo y variables relacionadas con la calidad del puente de cuo armoníaco nitratos etc. a continuación ejecutar una simulación antes una simulación de estado estacionario esto es necesario para permitir que el sistema alcance una condición estacionaria que luego se utilizará como condición inicial para la simulación dinámica y puede pensar a esta simulación de estado estacionario como la fase de puesta en marcha de un tanque tiene un periodo inicial aquí cuando la biomasa crece lentamente para alcanzar un equilibrio que es así al final así es un conjunto típico de salidas para una simulación dinámica usted ve aquí amoníaco y nitrato en el fuente los sólidos en el tanque y dos eventos entre seis y ocho días y día 21 o 22 donde se pierde la biomasa debido a la alta tasa de afluencia entonces son esos son dos eventos de lluvia intensa ok este es un video para ilustrar como para ilustrar como puede usar waste para evaluar diferentes estrategias de control con control base podemos conseguir una media de 14 miligram de 14 nitrógeno total y 7700 kilowatt agua por día y si utilizamos no 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 si utilizamos una conseña de oxígeno variable regulado en el nivel del amoníaco en el efluente podemos amejorar la calidad del efluente de 3 miligramas por litro y también el consumo de energía alrededor del 20% este es un ejemplo de un diseño de planta completo que consta de sedimentación primaria aquí con bypass opcional la etapa biológica evidentemente la dosificación de carbón una clarificación secundaria la línea de fangos con pre y post espesamiento y digestión anaerobia y producción de biogás la próxima es un otro video para ilustrar el conjunto de modelos agregado recientemente que hace posible contabilizar la energía y las diferentes posibilidades de utilizar energía en forma de biogás y de electricidad en una planta hasta ahora hablamos sobre simulaciones de estado estacionario y simulaciones dinámicas y estas son las simulaciones más comunes que usará como modelador en WEST estas dos simulaciones constituyen el experimento base que se llama objective evaluation junto a este experimento base existen experimentos avanzados que cuantifican el efecto de los parámetros en las variables y estos son una lista de diferentes experimentos avanzados en WEST el análisis de escenario es probablemente el más obvio WEST ejecuta automáticamente un conjunto de simulación dinámica para comparar diferentes escenarios la estimación de parámetros se puede utilizar para la calibración automática del modelo WEST ejecuta automáticamente una serie de simulaciones y intenta minimizar la diferencia entre un conjunto de mediciones y las variables correspondientes en el modelo y este es otro pequeño vídeo que muestra exactamente esto es un modelo muy simple de un OR y ves como el modelo se acerca cada vez más a las medidas y como el error aquí como el error se acerca de hasta casi cero aquí el último tema que quería presentarle es nuestras soluciones en línea soluciones avanzadas en línea hasta hasta ahora hemos hablado de un ejercicio de modelado convencional que normalmente se lleva a cabo sin conexión y lo representé aquí tiene un modelo WEST que recibe una variedad de datos de entrada medidas de laboratorio que generalmente tiene una frecuencia relativamente baja datos de sensores generalmente una frecuencia mucho más alta y por supuesto condiciones de contorno el modelo produce una variedad de salidas es decir indicadores de rendimiento estados del sistema y respuesta dinámica a las condiciones dinámicas del sistema una evolución natural de esto es integrar el modelo de proceso con la planta real en un bucle puede ser abierto o cerrado mediante el cual aquí primero los datos se adquieren y se procesan previamente desde la escada luego se exponen a través de una interfaz de usuario pero también se envían al modelo a un modelo de proceso WEST que está configurado para ejecutar simulaciones por ejemplo para escenarios hipotéticos what if escenarios los resultados también de la simulación se exponen en el a través de la interfaz de usuario juntos a los datos en tiempo real opcionalmente el nombre 7 aquí opcionalmente está las nuevas configuraciones por ejemplo tasas de bombeo o puntos de consignia se pueden enviar a través de la escada de vuelta a la planta y esto es lo que hoy se llama gemelo digital un gemelo digital es una réplica de la planta real un modelo de proceso tradicional ya es eso además un gemelo digital es la conexión en línea a la planta para adquisición de datos y opcionalmente para la regulación automática de la planta las características reales de un gemelo digital pueden ser diferentes como lo explicaré en la siguiente diapositiva aquí intento mostrar una descripción general coherente de los diferentes tipos de aplicaciones de modelos de modelado de procesos desde fuera de línea con los de dos aquí hasta las aplicaciones en línea en función de los posibles objetivos o objetivos troubleshooting upgrade y no me acuerdo de la la formación de los operadores y otro y sobre las características ofrecidas y por lo tanto los tipos de usos que son posibles y creo que es la última diapositiva un resumen muy breve de lo que hemos hablado hasta ahora cuando se utilizan los modelos de procesos a diferentes etapas durante el diseño del proyecto o para actualización optimización y monitoreo de una planta existente y puedes también utilizar fuera de línea o conectado al SCADA PLC de la planta también examinamos el típico flujo de trabajo para configurar un modelo en WEST desde la creación del diseño del proceso al fraccionamiento de la fuente para eventualmente ejecutar las simulaciones estados accionarios dinámicos y también experimentos avanzados y por último las soluciones digitales model-based y esto es todo muchas gracias por vuestra atención y ya gracias bueno pues Enrico muchas gracias por tu exposición ha sido muy interesante y además quiero agradecerte el esfuerzo que has hecho para hacerlo en español se te ha entendido muy claro y ha sido muy claro con lo cual muchísimas gracias también por ese esfuerzo de acuerdo bueno pues ya sin más pasamos a la ronda de preguntas la verdad que hay bastantes consultas de los compañeros de esta tarde y vamos a empezar con Héctor que yo quería preguntarle a Héctor antes de empezar con las preguntas Héctor ¿en qué casos dirías que está justificado el uso de simuladores en EDAR? me refiero en cuanto a volumen dimensiones etcétera es decir ¿a partir de qué momento por tu experiencia crees que ya podemos empezar a hacer uso de simuladores? Sí bueno en ese caso la respuesta suele ser que mientras el proceso biológico esté contemplado la librería de procesos en realidad en cualquier caso se puede porque el primero te va a costar más el primer modelo el segundo un poquito menos pero cuando ya lo tienes como algo más rodado es verdad que bueno pues casi tienes ya una plantilla anterior tienes un ejemplo al que cogerte y se convierte en algo bastante ágil yo de hecho ya tardo muchas veces menos con el simulador que si tengo que hacerlo con hoja de cálculo pero es verdad que hay ciertos procesos como puede ser lagunaje o filtros percoladores son unos sistemas un poco clásicos que no disponen de ese bloque operacional que yo conozcan en West no Enrico podrá confirmarlo pero incluso en Biowin a mí que me gusta mirarme los manuales de ambos y tal pues tampoco Y ya aprovecho también Héctor David nos pregunta que de cara a un modelado de reactor biológico en el cual podamos entender las entrañas de los procesos ¿me puedes indicar ventajas e inconvenientes de utilizar West frente a Biowin son muy parecidos? ¿Cuál es el más oportuno en prestaciones precios? Un poco esa comparativa no sé si tú puedes Sí Yo soy más usuario obviamente de West pero bueno como me gusta este tema de Biowin también me veo vídeos me veo manuales entonces me gusta conocer entonces bueno mis sensaciones no dejan de ser sensaciones son a nivel personal es que me da la sensación reiterando que quizás Biowin trae como una librería de procesos quizás un poco más amplia un poco porque bueno he puesto algún bloque que si la hidrólisis térmica algo que a lo mejor bueno West cada dos años van sacando actualizaciones y van incorporando modelos cada año eso está siempre en la hoja de lanzamiento el release note te van hablando pero bueno a favor de West también tengo que decir que yo personalmente que llevo muchos años tratando con ellos pues el tema del soporte técnico es muy bueno o sea yo me siento muy seguro porque al final bajando a la tierra poniendo algo que necesitamos la mayoría que al final no son quizás reprogramar el propio software porque bueno en eso también podríamos entrar a hablar cuál de los dos es más abierto más versátil eso es más para centros de investigación y de hecho West es más potente que Biowin pero bajando a la tierra el tema del soporte técnico la posibilidad de consultar incluso como ya has visto Enrico hace mucho esfuerzo en hablar en español pues bueno cuando se le puede preguntar en español él a lo mejor te responde en inglés pero le puedes escribir en español él o su compañero Fabio y te responden porque lo pueden entender entonces el soporte técnico es muy bueno y luego otra diferencia que hay entre West y Biowin es el hecho de que en principio Biowin plantea un único modelo creo que puede trabajar pero la forma habitual de trabajar es un modelo que llaman ASDM Activated Slash Digestion Model que digamos que es un modelo global que engloba todo o sea engloba eliminación de materia orgánica nitrógeno fósforo digestión anaerobia anamox todo en uno de manera que tiene ciertas ventajas como es que bueno pues con este único modelo puedes integrar de todo pero claro para la caracterización de su influente necesariamente tienes que meter una cantidad de información suficiente como para dar respuesta a todo lo que te requiere ese modelo entonces con West que es lo que estoy más acostumbrado puedes partir con el modelo número uno o modelo número dos o otros modelos que van sacando más completos pero digamos que puedes modular la dificultad con la que quieres meterte y luego ya por último por nombrar algo más había visto también que en Biowin el tema de la automatización parece ser que se trata en un bloque aparte se abre como un programita aparte igual que West tiene también otros programitas como que llaman el Designer que te permite hacer una apuesta un predimensionamiento cuando no tienes datos de partida y te abre como unas plantillas de cálculos sencillos según la TV o el Metcalfedi pues Biowin parece que tiene algo parecido para el tema de la automatización se tiene que salir a otro programita y me parecía en los tutoriales que leí me pareció complejo en comparación con lo sencillo que resulta West automatizar automatizar una temporización un control PI es mucho más ágil en ese aspecto pues gracias pues gracias por esa comparativa rápida Héctor mira Enrico nos pregunta Ander Paz que los procesos de fangos activos emiten cantidades importantes pues de N2O de metano de ciertos gases a la atmósfera ¿el programa West cuantifica estas emisiones de estos gases que se pueden que se pueden escapar? Sí, claro no sé si puedo responder en español pero voy a intentar sí, sí, claro que todos los los componentes gasosos metano y nitrógeno N2O todos los que contribuyen al efecto ¿será? ¿invernadero? Sí son modelizados y entonces puede modelarlo pero también hay un calculador de huella de carbono Ah, perfecto sí para cuantificar las las emisiones las distintas emisiones ah, perfecto pues con eso queda totalmente claro y ya aprovecho también Enrico Pedro Polo nos preguntaba que si se puede trabajar con biofiltro y con otras tecnologías de biofilms ¿verdad? Sí, sí, sí sí, sí tenemos varios tipos de biofilms con fango granular y también en flex en diferentes biofilms y biofiltros tenemos un filtro per color sí perfecto Héctor puede decir más sí tienes de lecho móvil soportes todo este tipo de tecnologías Héctor estarían incluidas ¿verdad? Sí 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 mira Héctor nos dice José Ismael Reyes que cuál sería el costo aproximado de una simulación para optimizar una edad esto yo sé que es complicado no sé si incluso a lo mejor sería una pregunta más para Enrique o sea para Enrico en el aspecto de que ellos hablaban antes de que ofrecían un servicio de simulación y de me había anotado yo por aquí de asistencia ¿no? no sé si se puede hablar de costes Enrico porque en tu caso Héctor entiendo que no ¿verdad? que tú lo incluyes dentro de lo que es la ingeniería y claro yo puedo decir las referencias de las experiencias que he tenido y puedo decir que pueden rondar entre desde me voy a los extremos pues desde 2.000 euros hasta 80.000 que fue un contrato del canal de Isabel II de moderada y simulación de una única planta depuradora pero durante un año y medio pues que había que estar un año y medio haciéndolo casi a nivel pues casi de tesis doctoral entonces es muy variable en función del alcance que le quieras dar pero bueno tú Enrico también puedes ya aprovecho Enrico para eso para ver que habías hablado antes de que vosotros ofrecíais un servicio de asistencia Sí Sí Cuéntanos Antes de una primera etapa es lo que nos llamamos estudio de factibilidad Sí y esto es muy muy rápido y puede ser depende de la dimensión de la planta pero como no sé 5.000 hasta 10 15.000 euros para una evaluación y después depende de la de la de la planta pero creo que los nombres que Héctor dije entre 10 y 80 100 más o menos Perfecto pues con eso nos queda claro gracias Enrico David Casero nos pregunta Héctor que si hay software de modelización de edad libre tipo Epanet SWMM ECRAS etcétera Sí en el caso de plantas depuradoras de modelización de plantas simuladoras como he mencionado antes un poquito por encima yo participé en el desarrollo de una herramienta que es más que nada algo formativo es para iniciación se llama Lynx SM1 o la versión Lynx SM2D que bueno dentro de los cursos de Wallet Buble se proporciona dentro del conjunto de documentación formativa según el campo dentro del modelado de simulación en el que quieras aprender si es tema de materia orgánica y nitrógeno si quieres el fósforo seminarios de los que tenemos en streaming todos ellos sí que se proporciona esta herramienta sin coste añadido que bueno tiene limitaciones pero bueno la experiencia de la gente es que sirve como primer paso para asegurarte si este tema pues te interesa si crees que merece la pena apostar más y de hecho West luego incluso tiene otras como unas modulaciones desde una versión que se llama West Basic que es simple pero no así bastante completita con un coste reducido a las versiones de West normal o West plus que ya es prácticamente ese ya es de premio claro ya que disponemos entonces de unas versiones de entrada por así decirlo a lo que es la técnica pero sí que está claro que si queremos hacer grandes simulaciones de grandes plantas realmente ya tenemos que irnos a herramientas potentes ¿verdad? sí, sí, sí en ese caso ya sea por la tecnología porque incorporan un tipo de biopelícula o un proceso pero bueno en esos casos entiendo que está totalmente justificado es decir cuando tú ya necesitas una herramienta a esos niveles ya el coste está justificado Carlos Daniel nos pregunta que Héctor que si quiero empezar a modelar tratamientos físicos y químicos precipitación coagulación floculación sedimentación filtración con mallas etcétera para efluentes industriales de curtiría por ejemplo qué recomendaciones tendría que tener claro esto es en general todos estos herramientas de modelo de simulación si se basan en los ASM que son modelos de fangos activados pues es como que el corazón de estos programas vienen a ser los procesos biológicos no obstante sí que incorporan otros procesos que están dentro de las plantas depuradoras como procesos físicos de decantación de filtración por membranas de manera que bueno incorporan una serie de componentes pero si por ejemplo habéis nombrado el tema de coagulación floculación ese no es un un bloque que yo conozca pero yo he visto ni en Biowin ni en West específicamente que exista o sea digamos que estos programas se centran en los procesos biológicos pero sí que complementan también la adición de reactivos químicos porque es necesario por temas de precipitación pero enfocado sobre todo en principio están enfocados que también he visto muchas preguntas por ese ámbito a temas en principio urbanos o sea son capaces de simular también aguas residuales industriales esto Enrico podrá saber podrá decir mucho más pero por defecto los valores que traen estos modelos y sus bloques operacionales están más enfocados a aguas urbanas no obstante un software como West precisamente pues es muy manipulable es muy 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 modificable de hecho tiene una serie de bloques de model editor block editor estos son cosas que Enrico sabe perfectamente de si yo le pregunto en ocasiones y bueno pues lo que permiten es particularizar a las necesidades de tu planta pues una serie de modificaciones que puedan ser necesarias de añadir ciertos componentes ciertos procesos inhibidores pero por defecto en principio digamos que están principalmente enfocados a temas de fangos activos y urbanos perfecto Enrico nos pregunta Pedro que si los decantadores primarios y los decantadores secundarios de West son estáticos o reactivos los dos pueden ser reactivos también perfecto y esta sería para ambos nos la hace Carlos dice los software permiten ingresar parámetros diferentes a DQO NH como sulfuros sales cromos aditivos como coagulantes floculantes cloruro férrico precipitantes sulfídrico ¿a qué niveles podemos llegar Enrico? Eso es por Héctor porque tiene que explicar mucho puedo responder pero solamente en inglés Sí Héctor cuéntanos no te preocupes Sí precisamente recuerdo que hace unos años veía un vídeo que tenía Enrico colgado en YouTube que iba paso a paso en diferentes vídeos tratando de explicar cómo se puede incorporar cualquier componente de estos que se han hablado cualquier componente que no está por defecto en el modelo ya sea un metal pesado un contaminante inhibidor que frena ciertos procesos de manera que precisamente Wess se caracteriza por algo a nivel dentro del mundillo pero ya esto es a nivel un poquito digamos de estudios muy elevados pues es por su capacidad de ser personalizado o sea de un modo relativamente amigable o sea sin tener que tener grandes conocimientos de programación Wess sí que permite porque trae unos programas accesorios para ello el modificar los modelos y añadirle aquello que es necesario no es algo que se puede hacer simplemente porque sí requiere de un cierto apoyo por eso DHI contaba con ese tipo de vídeos formativos tratando de ayudar a poder inhibir o sea poder añadir esos posibles contaminantes adicionales y mira Héctor Carlos nos pregunta que si los softwares funcionan solo para sistemas biológicos o también para sistemas físico químicos y otros procesos claro esto es un poquito parecido a lo que también había dicho antes de que se centran en procesos biológicos pero todo aquello que existe en una planta depuradora real y que se ha ido implementando en la librería de procesos de Wess como procesos físicos como son los decantaciones primarias secundarias procesos de espesamiento donde hay pues una serie de balances de materia que se realizan adición de reactivos químicos por precipitación de fósforo por necesidad de reactivos de sustratos externos fácilmente biodegradables todo eso se va incorporando pero es verdad que también quedarían fuera ciertos procesos por ejemplo un terciario proceso de coagulación floculación ese hecho de cómo precipita la materia orgánica se forma un floculo decanta bueno en ese caso esos tratamientos de coagulación floculación yo no los he encontrado pero aún así seguirá existiendo un amplio abanico de otros procesos que están fuera de lo estrictamente biológico con eso queda claro Karen nos preguntaba si el programa Wess me permitiría un control de la ideación con optimización de la KLA y el control de amonio ¿me permite poner dos controladores en serie en un mismo reactor? Enrico por lo que veo no hay problema ¿verdad? dos o tres no hay no hay límite perfecto Eugenio también nos pregunta que si se podrían simular diversas condiciones de agitación dentro de dos reactores biológicos de tipo carrusel con bailos agitadores de baja velocidad yo ahí me he encontrado con situaciones parecidas quizás va por ahí en donde el efecto de esos vehiculadores los aceleradores de flujo pues se repercute en la velocidad con la que se mueve el licor mezcla dentro de ese volumen del carrusel entonces dependiendo de esa velocidad si lo transformamos a caudal teniendo en cuenta la sección de paso de ese caudal por el canal del carrusel se puede traducir en metros cúbicos por día que pasan a través de la sección por cada metro cuadrado del carrusel entonces el efecto de que ese acelerador de flujo funcione a mayor o menor régimen que vehicule más o menos caudal sí que repercute luego en cómo se distribuye el oxígeno dentro de las diferentes zonas en las que hayas dividido el carrusel y bueno pues afecta al final a la formación de los nitratos a la desnitrificación bueno como dice Enrico la realidad haría falta quizás algo más pero yo creo que sí que se pueden simular escenarios de por lo menos de diferentes velocidades a las que funcionarían esos vehiculadores en el carrusel claro y ya aprovecho esto simular mataderos por ejemplo de línea verde y línea roja que me comentan por aquí la simulación de mataderos ¿habéis tenido experiencia? bueno al final esto sería pues intentar caracterizar el influente para el tipo de industria en concreto un tipo como este que se nombra de industria agroalimentaria que no deja de ser pues que no tendrá unos inhibidores de curtidos con temas de cromo bueno un tema así más agroalimentario sería caracterizar ese influente pero lo veo más entiendo que si somos capaces de caracterizar bien el agua de entrada pues ya lo tenemos ya lo tenemos hecho ya tienes mucha más fiabilidad de que estás tratando la realidad de tus plantas claro y mira una pregunta muy interesante para los dos para Enrico y para Héctor que nos lo hace Emilio Serrano Emilio Serrano sabéis que en España pues es la la persona que ha llevado y ha desarrollado mucho lo que es la respirometría a nivel de laboratorio la semana que viene de hecho tendremos la oportunidad de asistir a su masterclass Emilio nos pregunta que cómo valoráis el soporte que puede dar la respirometría para aportar las fracciones críticas de la DQO los parámetros cinéticos y el requerimiento actual de oxígeno ¿lo soléis utilizar vosotros Enrico la respirometría como técnica para calibrar? Sí no no como valoráis no significa ¿cómo se utiliza? ¿cómo se considera la utilidad de este tipo de método de respirometría en general? Muchísimo no podía ser más es el método más importante para caracterizar el influente y también y también la actividad bactérica entonces es el instrumento más importante perfecto ¿tú qué experiencia tienes Héctor con el tema de la respirometría? Sí en eso coincido con Enrico es el que más información te da y más detalle tanto del influente como de la actividad biológica lo único que diría pero eso es lógico es que al final un ensayo pues bueno es representativo de ese influente en concreto entonces lo ideal es tener pues una diferentes tipos varias veces ese tipo de ensayo respirométrico entonces bueno pues eso tiene un cierto coste cada ensayo respirométrico que no será muy elevado pero bueno es un coste superior al que puede tener pues una analítica puntual de otro parámetro de manera que bueno simplemente hay que tenerlo en cuenta de cara a ese primer estudio en donde tienes que ver tus objetivos tiempo disponible presupuesto disponible y si ves que te merece la pena gastarte un cierto dinero en tener dos, tres ensayos respirométricos porque uno es un poco ambicioso decir que esto es representativo de la totalidad del año en cuanto al influente pues bueno es un gran plus que te puede ayudar a aumentar la fiabilidad claro y nos preguntaba Ander que en lugar de la nitrificación consideráis la opción de desviar el NH3 para la producción de H2 verde ¿qué opciones ofrece West? no sé si aquí podemos ayudarle pues ahí no he visto yo no sé por el momento no hay nada pero no habría no habría o sea no se está considerando ¿verdad? por el momento no estupendo estupendo con eso queda queda contestada nos pregunta Crowdy por un lado ¿cómo podemos obtener el software? que era una pregunta que yo te iba a hacer Enrique si Enrico si alguno de nuestros lectores o alguno de los las personas que han asistido hoy están interesadas en conseguir el software vuestro y trabajar con vosotros ¿cómo tendrían que hacerlo? si estáis en España si tenéis representación en España y ahora le pregunto a Héctor sobre la formación que también nos preguntan Las dos son por Héctor también porque si tenemos una representación en España entonces puede preguntar a DHI España pero también Héctor puede poner información Sí yo en ocasiones si trato de como soy muy usuario de West pues bueno sobre todo en esas fases de dudas de las personas que pueden estar interesadas pues bueno ayudo a intentar contestar desde mi punto de vista efectivamente ese tipo de necesidades que se les puede crear de dudas para saber si merece la pena dar el paso hasta dónde puede ser de su utilidad No obstante en la documentación que le hemos enviado a todos entiendo Enrique que está tu mail y que se puede contactar contigo con lo cual es fácil cualquiera que quiera ponerse en contacto también Héctor nos preguntaban sobre la formación cómo pueden formarse en cuanto a la simulación que tú has hablado antes de la simulación también Sí en ese caso es como un primer paso un primero porque bueno al final todos los modelos cualquier software comercial pues parte de una base que es común en todos los casos los modelos ASM aunque luego se vayan diferenciando unos de otros y vayan completándose pero en esencia comparte la misma base pues bueno todo esto en la plataforma Wale Bublé Andrés Tornoza que impartió la semana pasada pues bueno ahí hay una serie de formaciones a nivel de curso online o nivel de seminario en streaming de dos horas especializado en algo que bueno pueden servir como inicio según las necesidades de cada uno para introducirse en este campo de todas maneras de todas maneras le voy a pedir a mi compañera Tina si no tenéis inconveniente que deje vuestros correos en la línea de chat y ya si se pueden poner en contacto tanto para lo que es el software como para lo que es la simulación Carlos nos pregunta que para una planta de lodos activos con aireación superficial con aireadores ¿qué parámetros de medición en línea se deben considerar para la optimización de la operación y el ahorro de energía Héctor? Claro, ahí sí que sé que hay en West un bloque específico para simular que el sistema de aireación pues es un aireador superficial y bueno en ese caso sé que hay que incorporar algún tipo de controlador adicional con controles en cascada bueno es un poquito más complicado podemos decir pero bueno es algo que West también contemplaría y puede hacer Aquí dos preguntas también rápidas una de Fernando que nos dice Enrico si el software permite modelar las alternativas por la munaje Claro Por el momento no pero tenemos tenemos el model desarrollado y puede ser Se acabará implantando ¿no? Implementando en el software Implementando en el próximo pero tenemos el model no es en la versión actual 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 Carla también nos pregunta por los biodiscos Enrico si podríamos simular biodiscos Sí pero no hay biodiscos por el momento De momento Perfecto 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 ¿Es posible insertar en el software alternativas de parámetros referentes a la capacidad de autodepuración del curso receptor integrando con la operatividad de la edad? ¿Aquí que podemos contestarle? Sí Sí En ese caso tú lo sabes bien Sí que hay lo del Interweighted Urban Water System que es como incorporar a la depuradora también lo que hay aguas arriba y aguas abajo todo el tema de precipitaciones correntía generación de un influente y luego aguas abajo también el efecto autodepurador de los ríos no lo he trabajado yo personalmente pero como hay modelos ya creados en webs que vienen en tutoriales sí que está y efectivamente recoge ese efecto Perfecto Leidy nos dice que tomando en cuenta ya estamos ya estamos finalizando nos dice Leidy que tomando en cuenta la necesidad de abordar procesos y tratamientos limpios ¿Usted qué sistema recomienda para una edad? bueno Bueno claro ahí es que depende de la problemática del espacio disponible la calidad del efluente que quieras alcanzar entonces bueno podrías pasar si tienes mucho espacio y poca calidad exigida en el efluente porque no lo vas a reutilizar pues sistemas de macrofitas bagunaje digamos o si tienes poco espacio o tienes que reutilizar pues tecnologías más avanzadas y compactas pues como membranas MBR Y ya para terminar de lo que es la ronda de preguntas José Antonio nos decía que si el programa de simulación proporciona resultados en depuradoras que puedan verse afectadas por el agua de mar si tenéis experiencia con este tema En ese caso es bueno es posible ya no solo caracterizar el influente sino que también podemos calibrar los rendimientos de los procesos biológicos entonces si tuviéramos datos de esa planta existente de qué le entra cómo opera cómo es la planta y cómo sale el efluente por el efecto de elevada conductividad se puede ver si hay cierta inhibición de algunos procesos sobre todo pues la nitrificación y de esa manera calibrar el rendimiento para que el modelo prediga ese efecto de freno que puede tener la conductividad de mar Claro yo como quedan un par de minutitos Héctor quería hacerte una pregunta ¿cómo has visto tú la evolución en el uso de la simulación y la modelización en los últimos años? Tú que prácticamente empezaste desde el principio ¿cómo ha sido esa evolución? Sí pues en ese caso ha evolucionado muy satisfactoriamente ha evolucionado mucho yo cuando empecé en esto creo que era el 2006 pues era prácticamente ciencia ficción hoy en día sigue siendo vanguardia pero ya no es algo que piensemos que está por llegar ya está aquí pero todo por lo menos en España en el continente americano también también porque tengo bastantes alumnos de allí pero se nota que está en ello se está progresando y se está avanzando en ello Y Enrico para ir terminando también contigo vosotros que tenéis una visión más desde lo que es Europa y de las plantas a nivel europeo ¿qué usos están haciendo las empresas de Centro Europa en cuanto a los simuladores tanto para la fase de diseño como para la de la operación y mantenimiento? ¿cada vez se está implantando más? Para el diseño no muchísimo pero hay algunas regiones de Europa donde la modelización es requerida en la fase de diseño solicitada sí que la solicitan para para no legislación legislación eso es ok y en general muchísimo especialmente en la en el norte de la Europa la modelación es utilizada mucho en la fase de 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 operación y mantenimiento ¿te he entendido? o sea incluso se utiliza más en rico para operación y mantenimiento que para diseño sí mucho más más de necesariamente más y especialmente para optimizar la la energía el consumo energético claro en Europa en norte Europa para acercarse de una neutralidad energética en Dinamarca en particular hay una planta que es que produce 200% de energía que consume entonces produce doble doble de lo que consume que consume claro y esto también también sucede lo mismo aquí en España porque yo en mi cabeza pensaba que usábamos más los software para diseñar que para la operación y mantenimiento ya se le ha dado la vuelta por así decirlo a la tortilla yo veo mucho uso por parte de los dos es que depende del tipo de empresa hay más que los buscan por un lado otras por otro es verdad que quien lo tiene en explotación quizás lo use aún más porque ya tiene la planta pues puede explorarla continuamente o tiene muchas plantas quien tiene para hacer proyectos pues es cuando sale el proyecto pero está muy extendido cada vez más y ya con esto finalizamos Héctor según tu experiencia ¿dónde podemos conseguir ahorros importantes con el uso de la simulación o de estas herramientas? Sí pues principalmente sería en la aireación por encontrar las formas estrategias que minimicen ese consumo porque en ese hay bastante potencial y luego también en reactivos químicos puede ser que estés gastando más cloroférrico sulfato de alumina para precipitar fósforo de lo que te haga falta cambiando la estrategia operacional principalmente esos dos esos dos pues nada con eso aquí lo dejamos para despedirme quiero como siempre dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España Portugal América Latina que cada semana seguimos siendo muchos también darle las gracias a Héctor Rey por su formidable masterclass de hoy y su colaboración de forma totalmente desinteresada y a nuestro patrocinador de hoy la empresa DHI y a Enrico Revigi además darte las gracias especialmente por ese esfuerzo que has hecho de hacerlo en castellano y aceptarlo un poco más os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 19 de mayo a la misma hora donde hablaremos sobre respirometría de laboratorio y online y contaremos con Emilio Serrano de la empresa Surci y con José Manuel Ochoa de la empresa Sensara dos empresas especializadas en la respirometría de laboratorio Surci y en la respirometría online Sensara también contaremos con el patrocinio de la empresa Inconef que son especialistas en la automatización de plantas y nos hablarán de cómo incluir esta esta respirometría online en este tipo de plantas muchas gracias a todos una vez más y nos vemos la próxima semana a las 16.30 gracias Enrico gracias Héctor y que te den una buena tarde adiós gracias hasta la próxima